¡Ay, salió! ¡Órale! Pues aquí vamos con mi amigo Mateos. Mateos, cuéntale a la gente dónde vamos. Vamos aquí al tanque de Zapotitlán. Sí, a celebrar Santa Cruz. Sí, a celebrar Santa Cruz, a echarle un escalito, un bebé. Cuéntale a la gente de tu caballito, porque es un caballo muy bonito, muy elegante. Sí, pues aquí los caballitos andamos cuidando, son de los bebé. Son de los bebé Benítez, está en California, nos mando un saludo. ¿Es un caballo de raza? Sí, hay algo de español. Español. Pues aquí anda, está la orden ahí para las maquinas también. Sí, mucho cabello, mucho cabello. Sí, también creyoso. Sí, hay unos que carecen de cabello y otros que se pasan de cabello. ¡Ándele! Claro, ¿desde cuándo montas a caballo, Mateos? Ya tiene, eso, da unos 28 años. ¿A qué hora? Desde chavito casi. Desde caballo, sí. Prácticamente. ¿Quién era de caballo? ¿Tus papás? Pues prácticamente mi papá, mis hijos, mi abuelo, todos, ahí la familia. Vienes de raza, de caballo. Sí, ya tienen, han tenido siempre ganado y caballo, pues. Sí. Me gusta el caballo. Y pues me imagino que si eres de chavalito. Tu papá sembraba, órale, Mateos, vete a dejar la comida, vete a, no sé, pero siempre de campo. Sí, pues mi abuelo sembraba con yunta todavía cuando lluvia. Y ya, este, hasta la vez, pues, mi hijo también sigue sembrando, están las tierras. Claro. ¿Conoces aquí los lugares de Huitzuco, Mateos? Sí, conocemos varios parajes aquí de Huitzuco. ¿Más para dónde has caminado? ¿Para acá? ¿Para Tepetitlán, Zapotitlán o para allá? ¿Para Pala o para...? Pues conozco de este lado, para Tepetitlán, para aquí, para Tepetitlán, por aquí hemos subido al monte. Sí. Para Rancho Viejo. ¿Qué se tiene que tener, qué cualidades se tienen que tener para montar a caballo? Porque me queda claro que a muchos nos gusta, pero no todos le sabemos al caballo. Sí, dígase que sí, eh. Pues ahora sí que más que nada el gusto, ¿no? Que le nazca a uno de los caballos, de los animalitos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que ya que con eso le echamos ganas, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, este... Aprende. Aprende. Conozco, este, varias personas que a sus papás ni les gusta caballo. Y ahora son de caballo. Y son buenos para caballo. Claro. Y hay personas que tienen hijos que les gusta caballo. Sí. Y les gustan tan más, tan más, tan más. Exactamente, tienes razón. Este, a ti te gusta siempre participar en cabalgatas, en estos paseos. Entonces, ¿te metes al corral de toros, lazas o solamente te gusta montar a caballo? Pues sí, también nos hemos metido ahí a los caballos, ahí con mi compa. Ah, sí. Con Toño Armani. Ajá, pues eras parte de esa cuadrilla, ¿eh? Sí, nada más que ahorita me quedé sin cuaco. Sí, sí. En ese cuaco y me quedé sin cuaco, pero sí, sí nos gusta. Claro. Andamos de mitoteros en las cabalgatas, en donde quiera, los pueblitos. Claro. Aquí en el sur, donde quiera andamos. Los que saben dicen que tener un caballo es un gusto que te cuesta un poco. Sí, la verdad sí, ¿eh? Sale caro. Pues sí, pero ahora sí que el que le gusta es como tener un buen carro también. Sí, como que te envicias, ¿no? Porque dices, pues aunque sea un caballito, al rato quieres tener un caballote, quieres tener buena silla, buenas espuelas, buena riata. Y ahí es donde se nos va el dinero también. Sí, sí, la verdad sí, pues hay que, si te gusta tener un caballo, pues hay que tenerlo bien vestidito. Sí, claro. Y pues no lo da más a caballo también uno, ¿verdad? Pues puen las caminas. Órale. Qué bien. Cortas, pantanoles, cinto. Qué bueno. Pues fíjate que me gustaría saber cuál es tu raza favorita, porque algunos dicen, este, pues los criollitos son buenos, son aguantadores, pero hoy ya queremos de raza española, queremos cuarto de milla. ¿Cuál es tu raza favorita? Pues mire, la verdad que para esto, para el baile, pues no hay como los españoles. Español, sí. Sí, pero ya para el corral, así que para entrar a las áreas, eso, pues no hay como el cuartito, pues, ¿no? Ah, sí, cuarto de milla. Los de millas son más fuertes. Sí. El árabe también es muy bueno, tiene mucha ley, trabajo, mucha resistencia. El árabe. Ahora sí que, en gustos de cada quien, ¿no? Claro, en el gusto. Puede haber que a mi compa, ¿qué le gusta más el pantrar, a torear una cejita? Ajá. Un, este, un árabe. Sí. Ahora sí que va en gustos. La verdad que no hay raza especial para, para entrar, ¿no? Exactamente. Hasta en el campuja viene a entrar, chingado. Ajá, ajá, ajá. Algún día, no, pues yo solamente soy aficionado a los caballos porque esto del caballo como que se te hace un vicio, este Mateo, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ya lo buscas. Ándele. Eh, no sé si es parte de una... La parte de un vicio también como que te sirve para distraerte, ¿no? Claro, claro. Para desestresarte, que sales a montar, se te olvida tantito de las cosas y tienes los problemas, ¿no? Sí, y aquí sales al campo y se te olvida. Sí, se te olvida. Sí, y aparte, pues es lo de la equinoterapia, es una terapia para uno, porque el caballito te transmite, pues, buenas energías y hasta sanidad, exactamente. Y la verdad sí es que ustedes, y también, dijera usted, hace un ejercicio también uno arriba del caballo. Claro. Y no nos da más el caballo. Me recuerdo, Mateos, que mi papá me decía, bueno, un vaquero de mi papá que sabía de a caballo, decía, hey, montese derechito. Sí, sí. El cuerpo tiene que estar erecto. Ándale. No se siente como tamalera. Así es. ¿Cómo se tiene que montar uno de a caballo? Así como dices, pero derechito no andar ahí con el, con la chingada, con uno así, o andar de lado, chueco. Sí. Hay que andar bien montado, ¿no? Al caballo no hay que ir atacándolo así como cuando montabas un burrito, órale, pata de patada. Sí, sí. No tienes que llevar tus espuelas. Sí. Y un caballo, ¿cómo se cuida un caballo, Mateos? ¿Cómo cuidas estos caballos? Porque vemos que muchos achicotazos y les clavan las espuelas seguido. ¿Un caballo se cuida? Sí, ¿cómo que no? Pues hay que principalmente cuidar en la boca, ¿no? ¿La boca? Sí, principalmente. No darle jalones a los tontos. Ándale. Sí. Ahora sí que desde que uno lo empieza a avanzar, pues le empieza a enseñar a hacer los ejercicios. Sí. Y ya que el caballo, pues ya que va, conforme va avanzando, se le va, pues poniendo, se empieza a poner bocado, ya se le empieza a poner otros aparatos, ¿no? Para, conforme va avanzando y ya pues hasta que llega uno al freno y pues ya no hay necesidad de tanto de andarlo chingado con el chico. Exactamente, exacto. Ya el caballo, pues ya sabe, cuando le pegan la pierna al caballo ya sabe lo que va a ser. ¿Te ha tocado avanzar un caballo? Sí, ¿cómo no? Varios. Sí. Varios que con mis papás, gracias a Dios, pues nos enseñó y pues sí, pues hemos avanzado ya varios. Sí, una pregunta difícil, Mateos. Sí. ¿Te ha tirado un caballo alguna vez? Carajo, sí. Que si no. Dicen que el que no se sube, pues no lo va a tirar nunca, pero el que se sube, pues sí, ¿no? A veces. El caballito es un pinche burro. Ah, sí. Y yo me era bien desgraciado, le tenía un miedo a los charcos. Ajá. Y ese fue el primero que me corrió. ¿Era pajarero? Sí. Bueno, y pues realmente, casi todas las personas que les he preguntado, Mateo, siempre me han dicho, sí me ha tirado. Sí, la verdad, sí. Ahora sí que no se sube, ¿qué? Sí. No se cae, que no se sube. Ándale. Exactamente. La verdad, sí, pues no. Y los pelos se caen, que ahí nacen. Exactamente. Cuando más. Cuando se sube un caballo. Cuéntame, ¿qué se necesita para avanzar un caballo? ¿Qué hay que hacer? Pues principalmente hay que, pues, transmitirle confianza, ¿no? Sí. Que no pegarle. Ajá. Pues poco a poco quitarle la cosquilla. La cosquilla, ¿verdad? Sí. Porque no están acostumbrados a llevar jinete arriba. Pues la cosquilla, poco a poco, este, pues sencillarlo, ¿no? Con cuidado, con calma, que no da más cuestión de agarrar y ponerle la silla y ya. Sí. Hay que juntar la cosquilla. Sí. Hay que juntar las manos, las patas, para que se agarrar, pues se acostumbre también el caballo. ¿Sabes algo de arrendar caballos, Mateus? Sí, pues gracias a Dios, yo el que me ha enseñado, pues ya hemos echado varios agarrienditos. Sí. Pues para no andar a pie, más, quedan bien, más o menos. Exactamente. Primero, antes de ponerle un freno, pues con su bozal. Primero un bozalito. Un bozalito, ¿verdad? Un bozalillo, pues ya los palteros, unos tres, cuatro meses de prender los caballos, porque hay caballos que, la verdad, es que ellos salen, que no se te dificulta tanto bozalearlos, que luego, luego, luego prenden rápido. Exactamente. Ajá, y hay caballos que, la verdad, sí, salen medio terquipos unos. Sí. Pues sí, con ellos se tarda un poquito más. Exactamente. Bueno, pues es todo un arte esto de los caballos, Mateo. Yo he visto que, pues no todos le sabemos al caballo, y hay que enseñarle al caballo. Los caballos aprenden rápido, Mateo. Sí, la verdad, sí. Qué bueno. Sí. Al principio, a dar los lados. Sí, pues, especialmente a darles, este, ruedos, abajo, ya después, con el montabundo, les enseña arriba, sus ejercicios. Sí. Les enseñarles a dar, este, bolinete, y pues ahí, pues, así que, también dependiendo de la gente, ¿no? Que el dueño que quiere, a veces, que él quiere, enseñarles que para baile. Sí. Y, pues, otros que quieren bien la charra. Sí. Otros que nada más camperitos, nada más. Sí. Te voy a hacer otra pregunta bien difícil, Mateo. Dice el profesor Tomás González, el Mosco, que el caballo es alcahuete. ¿A qué se referirá? O sea, ¿los cabalgantes son mujeriegos? ¿Los cabalgantes, como que llaman más la atención de las mujeres? ¿Los cabalgantes son mujeriegos? Pues, yo creo que no. Ahora sí que, pues, que es como les digo, es como traer un buen caballo, es como traer un buen carro. Sí, ¿verdad? La verdad, ¿eh? Bueno. Yo me acuerdo que, como en el 2000, 16, 17, traer un caballo para luce y no, manches, todo el mundo se quería subir a mi caballito y estaba muy bonito, la verdad. Pero malas muchachas, ¿no? Pues, sí, pues, a eso me refiero. Que es un buen carro, un buen caballo. Es un buen carro, exactamente. Sí. Es donde, quiero entenderle al profesor Tomás González, dice el caballo es alcahuete. Que era un caballo bonito, luego el charro es medio... Medio bien parecido, cállate los ojos. Con la cara lavada. Qué bueno. ¿Te gustan estos paseos, Mateos? Sí, la verdad, sí. Pues, por aquí conozco desde el Chiquillo, aquí andaba con mi jefe. Sí, pues, estos paseos, pues, son tan antiquísimos como Huitzuco mismo, estos paseos a Zapotitlán, estos paseos a estos parajes, ¿no? Y, pues, hoy nos toca a nosotros otra generación, este, Mateos. Sí, la verdad que sí, ahora sí que no se pierde también la tradición de venir el 3 de mayo aquí al tanque. Sí. Nada más aquí, también se viene a la toma. A la toma, sí. Sí, también, hay varios lugares que la gente, pues, va, no nada más aquí. Perfecto. Pero, pues, aquí está bien para, también para el caballo. Sí. Están en una buena caminada y, pues, venir a desgustar un rato con los amigos. Exactamente. Otra pregunta, Mateos. Sí. ¿Está de moda el caballo? Yo creo que no pasa de moda. ¿Está de moda el caballo?